Un Atanganai por poquito. Saludos a toda nuestra inmensa familia de lucha libre online, a todos nuestros Avengers. Aquí reportando la noticia y en este mundo tan peligroso que vivimos de por sí. Cada día recibimos más sorpresas, más situaciones, pero cuando vas hacia esa parte del mundo donde tus vecinos usualmente son enemigos y donde la paz está como colgando en un hilito, siempre es peligroso y mucho más peligroso cuando de momento sabemos que hay un espectáculo grande de lucha libre en Crown Jewel, en Arabia Saudita. Este sábado se trata de Irán. Irán, esto es ya algo que ustedes saben. Tiene por costumbre auspiciar grupos terroristas y ha sido su historia desde mucho tiempo atrás. Nosotros en lucha libre online no nos metemos en cosas de política, pero si esta vez está muy complicado esto. Esperamos. Inclusive consulté con nuestro abogado y vicepresidente Michael Morales con nuestro presidente Javier González para reconfirmar esta noticia y porque es serio y es peligroso. Aquí está la fuente de entera credibilidad. Esto no es que viene esto, que si el otro, que si esto no. Escuchen esto. Dice el Wall Street Journal. Wall Street Journal confirma que el gobierno de Arabia Saudita ha compartido información de inteligencia con Estados Unidos, advirtiendo de un posible ataque inminente, palabra clave, inminente de Irán contra objetivos en el reino de Arabia Saudita. Esto pone al ejército estadounidense y a otros en el Medio Oriente en un nivel de alerta elevado. La Dolly Roya está pautada a celebrar su evento Crown Jewel este sábado en Arabia Saudita. Correrá peligro el evento? Esa es la pregunta. Correrá peligro el evento? También si tú le añades a esto, el gobierno o el pueblo de Israel no se ha sentido nada seguro con las negociaciones que se hicieron en un momento dado antes de que entrara Trump en sus como presidente. El gobierno anterior le dio billones de dólares, inclusive es tan efectivo en un avión, dinero que quitaron de una que estaba retenido y lo que hizo a Irán es más peligroso. Luego vino Trump. Ustedes saben que pasaron cosas fuertes ahí, incluyendo el ataque a uno de los generales más grandes de Irán. Irán es ese país que cuando se escucha de inteligencia de que van a hacer algo, lo hacen, lo hacen. El Wall Street Journal no es un periódico de lucha libre, no es un periódico que lleva dos o tres añitos en esto. Cuando dice que el Wall Street Journal confirma que el gobierno de Arabia Saudita ha compartido información de inteligencia con Estados Unidos. Ahí está lo fuerte. Te mencioné Israel también, porque Israel se siente que está en peligro cada día que pasa por el potencial que tiene Irán con lo que se llama convertirse en una fuerza nuclear, que ya sabemos el peligro que hay. Si ustedes leen un poquito sobre las fuerzas que pueden en un momento dado convertirse en algo peligroso como la India, Pakistán, obviamente Corea del Norte. Pero cuando tú tienes un arsenal como lo tiene Rusia, lo tiene Estados Unidos, es de por sí ya un mundo que puede ser como una dinamita a punto de explotar. Pero cuando ese poder nuclear de momento es tomado por una fuerza como Irán y cuando dice esto que advirtiendo de un posible ataque eminente de Irán contra objetivos en el Reino Arabia Saudita, si tú sabes que va a haber un lugar donde van a haber, no sé, 20 mil o más personas y que dentro de ahí, aparte de ciudadanos de Arabia Saudita, vas a encontrar una empresa americana y a la misma vez esa empresa americana tiene atletas americanos, pero tiene atletas de otras partes del mundo. Un objetivo terrorista siempre es cómo causar más daño y es a través del miedo, el terror, por cómo ellos invaden la parte de cómo apoderarse más de tus posesiones o simplemente ir creciendo hasta el punto en que te conviertes en lo que es Irán. Una fuerza que en este mismo momento ustedes saben que las mujeres están peleando contra su propio gobierno. Irán te digo todo esto para que veas la profundidad de que si un país está dispuesto a matar a sus propios ciudadanos, imagínate qué no harán con otros. El problema ahora es que, como reporta el Wall Street Journal, confirmando que el gobierno de Arabia Saudita ha compartido información e inteligencia con Estados Unidos advirtiendo de un posible ataque eminente de Irán contra objetivos en el Reino de Arabia Saudita. Esto pone al ejército estadounidense y a otros en el Medio Oriente un nivel de alerta elevado. La W está pautada a celebrar su evento Crown Jewel este sábado en Arabia Saudita. ¿Correrá peligro el evento si es eminente el ataque? Esa es otra pregunta que yo me hago. El presidente Biden, el gobierno de Estados Unidos, el propio ejército de los Estados Unidos estaría dispuesto a permitir que una empresa americana esté presentando un espectáculo en medio de esta inteligencia recibida. Aquí todo es analizado. Hay que ver también lo que el gobierno de Arabia Saudita, la inteligencia de Estados Unidos opina sobre esto. Es no presentar el evento, es darle más fuerza a un gobierno como Irán de que pueden cambiar el curso o el patrón de vida de una nación y de naciones que protegen a Arabia Saudita. ¿Qué pasará en esto? Es la pregunta. Recuerden que esto está informándose a través de una fuente de entero crédito, Wall Street Journal. Y lo hemos dicho aquí en Lucha Libre Online porque no nos metemos en la política, pero sí estamos conscientes del peligro de celebrar el evento Crown Jewel allá. ¿Qué va a hacer Triple H, Nick Khan, Stephanie McMahon Levesque? ¿Qué va a hacer el gobierno de Arabia Saudita? Y lo más importante es, ¿qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos? ¿Permitirá que esto se lleve a cabo? ¿Permitirá que aviones de Estados Unidos con atletas, no solamente americanos, sino de muchas nacionalidades, vaya y se arriesgue en un momento donde es eminente un ataque de Irán? Y cuando se dice Irán, también tiene socios alrededor de ese vecindario peligroso que acatan órdenes porque reciben dinero de Irán y tienen muchos de sus soldados iraníes en estas localidades dispuestos a moverse con un solo pedido de su jefe grande. Entonces, estaremos pendiente a nivel de lo que sucede y recuerden, esto no es política, es el peligro eminente de la vida que pueden correr luchadores y luchadoras y el equipo completo y el público asistente a ese evento. No te sé la cifra, si va sobre 20 mil personas o más, pero aunque no fuesen 20 mil personas, aunque fueran 5 o 10 personas, si tú sabes una información de un ataque a esa área, ¿qué medidas tomas? Y esa es la pregunta que nos haremos estando ya a martes y como cambia el reloj en esas partes del mundo por los horarios. Recuerden que el evento está señalado a las 2 de la tarde, que no es las 2 de la tarde de la hora que sucede allá en Arabia Saudita, es las 2 de la tarde para esta parte del mundo. Así que muy preocupados, nuestras oraciones para que esto no llegue a algo que tengamos que lamentar. Esto ha sido Lucha Libre Online, reportando, basado en la información del Wall Street Journal para toda nuestra inmensa fanaticada y los Avengers, que Dios nos bendiga, Dios cuide y que Dios bendiga y cuide a Arabia Saudita y a todas las personas, sus habitantes, sus ciudadanos. Y se llega a dar el caso de que el evento sigue en pie, que Dios proteja a cada atleta, cada miembro del equipo creativo, cada persona que tenga que ver con carrera desde el ring y a cada aficionado. Esto ha sido Lucha Libre Online.